Un gol en los últimos minutos del partido de Jesús Gallardo le dio el empate a los Pumas 2-2 con Santos en Ciudad Universitaria, y los laguneros han quedado fuera de la liguilla. Santos se metió a CU con la consigna de que tenía que sacar la victoria para pelear por un boleto a la liguilla del torneo Apertura 2017. Después de unos 45 minutos infumables, Santos se fue adelante en el marcador con un cabezazo de Julio Furch al minuto 55 que abrió la lata. Los universitarios no echaron la cabeza abajo, y Alan Mendoza logró un golazo de tiro libre al minuto 65 para igualar los cartones. Sin embargo, los laguneros no tardaron mucho en volver a ponerse adelante con un gran disparo de Djanini Tavares que batió a Alfredo Saldívar para el 2-1 parcial al minuto 69. Y a pocos minutos del final, al 84 Jesús Gallardo recibió el balón en el área y colocó el empate definitivo con una anotación que le dio el punto a los Pumas y eliminó a Santos Laguna de la Liguilla.